150 pesos durante 6 meses para esas hombres de hoy la generación de 45 pesos tenga compañero usted cree que usted no ve la cara a mi de que ¿de dónde? ¿de dónde está allá? ¿pero cómo es así? usted cree que yo voy a parquear me viro aquí para que me dé 30 o 25 pesos para que no lo parquee cuando vuelva usted se parquea allá mejor no, pero cójalo, sea humilde Usted no sabe si es lo único que yo tengo Sea humilde usted Tenga, cójalo Sea humilde usted Yo estoy diciendo humilde, eso es lo que tengo No me separe aquí, si tiene 25 pesos No separe aquí ¿Cuánto tengo que tener? Él no lo quiere ¿Cuánto tengo que tener? ¿100? 30 pesos, un hombre que se va para aquel lado Y viene con 30 pesos Y si eso es lo único que yo tengo Tenga, tenga Mira, aquí tengo un peso Son 16 No, que no quiere Él dice que son 30 y 40 Que tengo que darle 100 Sea humilde, porque usted no sabe si eso es lo único que yo tengo Y yo vengo siempre aquí Una vez yo vine Y le di a usted 25 pesos Y me lo tiró en el piso, que no lo quería Entonces no tenía que volver, no sea tan descarado Entonces me está No sea tan descarado Mire, tenga Venga y no vuelva más Ah, porque usted es dueño de la plaza Sí, era 15 pesos Métese lo que Tiene que meterse en un Y vuelva Ya ustedes vieron el video Ya vieron las razones Ahora comenten sobre este tema Compartan el video Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Así, cada vez que hagamos algún video A usted le llega de primero Quiero también que puedan darnos like Que le den me gusta a este video Que todo el mundo los vea felices y contentos dando ese like Pero que puedan seguirnos en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Ahí estamos Como arroba829music También en TikTok Arroba829musicrd Y arroba829musicmundial Y el mío El mío personal En Instagram, Facebook, Twitter Y también en TikTok ArrobaadanLester Gracias por el seguimiento Nos vemos En el próximo video No, pero cójalo Sea humilde Usted no sabe si es lo único que yo tenga Sea humilde usted Tenga, cójalo Sea humilde usted Cójalo, tenga Sea humilde usted No, yo estoy siendo humilde Eso es lo que tengo No me separe aquí Si tiene 25 pesos No separe aquí ¿Cuánto tengo que tener? Él no lo quiere ¿Cuánto tengo que tener? 100 30 pesos Un hombre que se va para aquel lado Y viene con 30 pesos Oye Con 30 pesos le paga pasaje Y si es lo único que yo tengo Tenga, tenga Mira, aquí tengo un peso Son 16 Para la próxima Si no tiene No, porque no quiere Él dice que son 30 y 40 Que tengo que darle 100 Sea humilde Porque usted no sabe Si es lo único que yo tengo Y yo vengo siempre aquí Una vez yo vine Y le di a usted 25 pesos Y me lo tiró en el piso Que no lo quería Entonces no tenía que volver No sea tan descarado Entonces no está No sea tan descarado Mire, tenga Venga y no vuelva más Ah, porque usted es dueño de la plaza Mire, 15 pesos Métaselo Más 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 Tiene que meterse En un Más 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 Más